...que tiene que ver con la cultura, como decimos, cada vez más eventos culturales, cada vez más diversidad también en los eventos culturales e intentamos de que, de alguna u otra manera, pasen por la aristocracia aquí en Radio Nacional Esquel, ¿eh? No voy a ser yo, sino que voy a ser el MC, Nico Conner, que está con nosotros, el que va a presentar el espectáculo y a las chicas que están aquí con nosotros, ¿eh? Bien, bueno, Maurito, gracias otra vez por la invitación, como siempre, un lujo estar acá con vos, disfrutando del ratito que nos brindás Bueno, voy a presentarles a los chiques, Camila Checa, que bueno, ya acá en Esquel es reconocida, nos viene a visitar ya por octava, novena vez Estamos con Diego Ferrey, que es el DJ que viene a hacer The Mind Y bueno, y lo tenemos acá, Maxi, acá Warlock, que va a ser el closing de esta noche, que promete Tenemos una expectativa, no sabés, tremendo Primero, ¿dónde vamos a tener que ir? ¿Dónde nos presentamos? En la Asociación Sirio Libanesa, como siempre, tenemos la disposición ahí al pie del cañón Así que bueno, en la Asociación Sirio Libanesa, 25 de mayo, 265, a partir de las 11 y media van a estar las puertas abiertas para ir a zapatear un poquito ¡Qué grande! ¡Qué grande! Aprovecho para charlar con las chicas acá, antes de ir directamente a promocionar nuevamente el show Que tiene que ver con, bueno, la música o como los DJ que van a presentarse esta noche Tiene que ver con diferentes seguramente propuestas, ¿no? Más allá de que van a compartir el espacio, van a haber diferentes propuestas Chicas, te pregunto, ¿con qué vamos a encontrarnos los, las y les esclenses aquí? Bueno, en la fecha de hoy voy a estar realizando el opening y warm-up a Diego, que es el artista principal de la noche Así que preparé un set, yo toco con CDJs, y voy a hacer un set de minimal techno Y progresivo, yendo hacia el techno, como para que deje la pista servida, para que el señor se encargue de explotar la noche Así que, entusiasmada por lo que se viene ¿Ya habías venido a Eskele en alguna otra oportunidad? No, yo no ¿La primera vez? Es la primera vez, sí Llegamos ayer, estamos recorriendo la ciudad, y bueno, maravillado Te tocó un día lindo Un lindo día, sí, sí, pero bueno, conocí bastante Conociste bastante, te llevaron los chicos a conocer Ayer nos fuimos al lago, a Casca de Yrigoyen, estuvimos en la villa A no a las 5 de la mañana a la iglesia, a las 6, a correr, y eso no No, no, a veces activaron Son insalubres No, no, no ha sido La presentación de esta noche, obviamente, en conjunto, como decían recién ¿Con qué nos vamos a encontrar? Cada uno y una que vaya Bueno, sí, estoy, bueno, a cargo del Main, y voy a pasar un poco de Tecno Me traje todos mis instrumentos, donde voy a desarrollar la música en vivo, digamos Traje sintetizadores, máquinas de ritmo, compresores, un modular que me armé, pedales de guitarras O sea que venís a vivir acá, bienvenido a Eskele, abriguando alquileres aquí Sí, sí, sí Vamos a, bueno, a mostrar lo que hacemos Qué bueno, qué bueno Vamos a seguir charlando, yo invito a que charlemos entre todas, ¿no? Y acá tenemos al compañero también, que se va a presentar esta noche ¿Y la propuesta? Sí, lo mío es más humilde, ¿viste? Pero bueno No, yo también voy a preparar también un setup con CDJs, igual que Checa Seguramente en esta ocasión sea un Tecno más grudero Como para ayudar a la gente, hacerla hablar un poquito Y bueno, ver qué pasa después de la noche, ¿no? Totalmente, totalmente ¿Qué es la idea? Motivarlos un poco y arengarlos ¿Establecen alguna diferencia cuando van a otro lugar? Por ejemplo, van a Eskele o a otro lugar del país ¿Van pispeando más o menos? ¿Ya tienen un contacto con las chicas también de acá? ¿De cómo está la escena? ¿O es más o menos siempre un mismo set del que van haciendo en diferentes lugares? ¿O arrancan con algo y van chusmeando a ver cómo se desarrolla la noche? Y yo particularmente, sí, voy probando Ah, vas probando Sí, los primeros temas es como que voy viendo la pista, viendo para qué lado vas Me alucina eso Y hay públicos que por ahí les gusta más ser más introspectivo Otros ser más... Así que lo vamos llevando para donde les guste y después para donde yo quiera Un poco y un poco Un poco y un poco Lo tiraste a la mesa y ahí hay que charlarlo también Que por un lado vas observando, vas viendo o van viendo Y de repente hay un momento que ustedes ya clavaron el anzuelo Y empiezan ustedes a tratar de movilizar ¿Es perceptible eso no solamente emotivamente sino orgánicamente? Cuando ya saben que lo engancharon al público y lo tienen ahí ¿Se dan cuenta? Sí, porque me voy retroalimentando también del público Qué lindo hacer esto Entonces, si el público por ahí está más efusivo Me pongo más efusivo Y lo hago también un poco más de efusividad ¿Pueden llegar, por ejemplo, a... Si ven que están muy efusivos, pero a jugar o un deseo propio Es decir, los quiero llevar para otro lugar ¿Lo logran también a veces a eso? Y está bueno poder contar una historia Y como pasar por distintos espacios O sea, como particularmente trato siempre de que sea Por eso decía, como progresivo De que quizás arrancás trayéndolos a la pista Haciéndolos que se diviertan, estén relajados Y una vez que ya están ahí en el ritmo Capaz se las subís un poquito Y después hay que volverlos a aterrizar Así que inevitablemente quizás pasás por distintas atmósferas Como generando así, tipo montaña rusa Tremendo, tremendo Y a la hora de, digamos, de interactuar en ese sentido Emotivamente, musicalmente Se trabaja... Vuelvo a la pregunta anterior que decía ¿Ustedes ven diferencias que tienen que ver con las identidades de cada lugar? Más allá de la música... ¿Cómo decíamos? Ah, mirá que bueno eso, loco Porque es natural, es como un músico se influencia En un lugar para producir música A la gente también se influencia Y vos acá... O sea, nosotros trabajamos con energía, básicamente Muy, muy netamente Y vos acá tenés grandes puntos Tenés lagos, tenés ríos, tenés montañas Tenés árboles, tenés mucha naturaleza Entonces... Tortas fritas Tortas fritas Entonces, a ver, yo vengo de Comodoro Nosotros allá tenemos el mar Tenemos también montañas Esa energía Entonces, más o menos hay una energía ya natural en el lugar Vos tenés que tratar de captarla Y llevarla para también un poco... No sé, algunos necesitarán que los limpies Otros necesitarán que, no sé, que los cargues de otras cosas Y es como que uno busca eso y a través de la música Intenta insertar algo nuevo en las personas Alucinante Alucinante Un poco así, un flash, por lo menos para mí Te entiendo perfectamente No sé si comparten esa idea de las identidades de cada lugar Que se perciben a través de la música Sí, sí Incluso también hasta el clima del lugar No es lo mismo ir a un lugar caribeño Donde la gente es mucho más alegre Y la música tiene que ser más alegre Que hay un lugar más frío Que un lugar como ustedes, frío del orto No, no, no No es mucho por ahí Lo climático La sociedad La cultura Está muy bien lo que decís Yo creo que en las grandes ciudades Donde hay, qué sé yo Donde gente trabaja mucho También busca desahogarse con música Un poco más rápida Más violenta Fuerte Está bueno Bueno, yo vengo de Rosario Que por ahí un mix Porque es una ciudad grande Pero media costera Y nada Así que Pero es muy analítico Todo lo que hacen Es muy, muy Más allá del energético También está puesto el cerebro Con mucha Con mucha fuerza En la cuestión de la música ¿No? Sí Perceptivo 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 También ahí En los años Viste también te dan cancha Los chicos tienen muchos años Le dijiste viejos y viejas De chico Qué loco No, no No, viejos son los trapos Pero viste la experiencia Degenera eso también Sí Yo por ejemplo A Diego lo conocí en 2018 Del otro lado Fuimos a verlo con Camina Y yo me comí un viaje Porque estaba acostumbrado A ver un mixer y CDJ Y de repente No había eso Y todos los aparatos Porque son aparatos Viste que él puso sobre la mesa Y que van armando Todo ese clima Es tremendo Vos salís de ahí Y si realmente fuiste A escuchar música A disfrutarlo Es tremendo Yo no me olvido más Hemos hablado con ella Yo me hice como Medio fanático De ellos Viste Con Ice Machine Y nada Que ahora estén acá Para mí es una locura Viste Es como no sé Si toda la vida Te gustó un guitarrista Y mañana viene a tu casa A tocar guitarra Total Yo estoy en esa Qué grande Olvídate Qué grande Cómo vive La escena de la música Electrónica En la actualidad Viste que hay Como decías vos recién En lo que tiene que ver En la presentación O en las tocadas Hay fluctuaciones También en la música Y en todos los géneros Hay fluctuaciones también Cómo lo están viviendo En la actualidad En los lugares Donde están ustedes Y en la escena Argentina En general Opine cualquiera Yo particularmente Es como volver a arrancar Después de una pandemia Donde No se sabía Cómo iba a seguir todo Hay muchos Contactos que yo tenía Que ya no están trabajando Otras empezaron nuevos Así que todo se renueva Y todo Lo veo óptimo Óptimo Bueno Buen dato Arrancó con todo Y está yendo mejor De lo que pensaba Ah bueno Buen dato Buen dato En tu caso Tenés la misma percepción Uh lo pensó Se viene la polémica No 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 Sí A ver Hay un crecimiento Sobre todo en la ser argentina Hay un crecimiento grande Musicalmente Justo estuvimos hablando El otro día con ellos Estuvimos debatiendo un poco De ese tema De lo que era Un par de años atrás Lo que era la música En el mundo Electrónica Pontualmente Lo mucho que había crecido Y como hoy No es que se estancó Porque acá en Argentina Viste que es todo Un poquitito más tarde No mucho Pero es un poquito más tarde Entonces acá parece Que sigue creciendo Pero en otros lados Como que no se está reinventando Algo nuevo Todavía no salió Algo nuevo De estos últimos 10, 15 años de música Es como que Desde el 2010 2012 2013 Estamos girando Y girando Y girando Y todavía no podemos Encontrarlo Pero es como las bandas Que saben ahora Que vos las escuchás Y suenan como Sonaba Cerati En los 90 Totalmente Totalmente Ah, mirá Está buenísimo Lo que hacen Pero esto lo escuché Hay una referencia Ahí a los 90 También Es lo que noto hoy Que está pasando Pero bueno Sí creció mucho la escena Y un punto a favor Que se abrió mucho Que antes no pasaba Yo soy productor de eventos Hoy hay mujeres En la escena Antes no había Tantas Está bueno destacar eso Creo que lo hemos charlado También en un momento Porque está la creencia Siempre que bueno En el mundo de la cultura Del arte Está todo más Equitativo Igualitario Etcétera Pero a veces no sucede Y está bueno Que lo destaques a eso Hoy es más fácil Hoy es más Te encontrás casi Con más mujeres Que hombres En muchos momentos Para contratar Está bueno Porque te abre Mucho más el abanico Y cambian mucho Las percepciones Pero antes era así Vos antes buscabas A un artista Y de 20 fechas Que hacías Y si no eran hombres Y capaz una era de mujeres Y ahora varía Y hoy capaz que hacés Más de mujeres Que de hombres Incluso Mirá que buen dato ¿Lo viviste así también? Chicas La verdad es que No lo pensabas O lo reflexionabas En ese momento Siento que Se está tratando De llegar a Justamente como decías Que sea más equitativo Siento que hay mucho Camino por recorrer Porque de todas formas Desde este lugar Te puedo decir que Cantidad de veces Me sentí juzgada Y es re loco Que pase Pero tampoco Creo que Los hombres estén exentos Porque probablemente También les pase Así que no creo Que sea una cuestión de género Creo que es cultural Pero sí es verdad Que hay muchas mujeres Que se están animando A tocar Y la verdad Que yo lo aliento muchísimo Y siempre que puedo Trato de influenciar Para que lo hagan Porque No es una frase O quizás ya estrellada Pero tipo La música me salvó Y es así Y hay muchas personas Que sé que también Lo comparten Y quizás La traba De no sé O el miedo Por arrancar Te frena Lo que capaz Después se convierte En un sueño Y así que Siempre trato de alentar A la gente Que tiene las ganas De arrancar Sea hombre Sea mujer Disidencia Etcétera O sea Si te late Por ahí Hay que probarlo Porque Si te enganchas Es un viaje de ida Qué bueno Buenísimo Para ir finalizando Antes que invites A todas Todos y Todes Ahí Nico Quería preguntarle Como productor También ahí Algo que siempre Estamos pensando Intentando Y dar para adelante ¿Cómo ves la movida Electrónica Todo lo que tiene que ver Con las producciones De eventos También donde la música Está presente Relacionada al turismo? Yo creo que se pueden hacer Muchas cosas Relacionadas al turismo Pasa que Acá muchas veces Uno intenta inventar Pero hay veces Que está todo inventado O sea Hay que tratar de ver Y copiar modelos De lugares Donde ya lo apliquen Por lo menos Arrancar por ahí La verdad que A mí Como ahora es muy cerrado Ese tema Yo creo que acá Por lo que estoy hablando Con Nico Son un poco más abiertos De la forma que él está trabajando Y demás Allá todo más cerrado Es muy protocolar Viste Y tenés que Cumplir ciertas pautas Entonces por ahí No le dan tanto lugar Pero sé que hay lugares Que sí Buenos Aires le da más lugar Acá por lo que veo también Aparte Puedes mezclar la música O sea La música es arte Y ahí podés abrir el juego A un montón de otros artistas De cosas No necesariamente Tiene que ser música Para bailar Puede ser música También para un montón De otras cosas Creo que va por ahí Un poco la mano Está bueno Está bueno Que les acuerdas Chicos Les agradezco La visita El tiempo Los que están llegando Bueno ayer Y los chicos acá Y que hayan tomado Un tiempito De venir hasta aquí Hasta la radio Muchísimas gracias De verdad No, gracias por invitarme Muchas gracias Y Nico No me llevó Ni un mate No un mate Me miró Me chorrasqueó El mate Atento para otro lado Nico Invita a todos Por favor Primero agradecerte Yo soy muy agradecido Siempre del espacio Que vos nos brindás Nos está dando Una mano enorme Esto de Es que no duerme Es un sueño A cumplir Estamos con todas Las ganas Yo creo que no va a parar Esperemos que no pare Que la gente Siga asistiendo Y cada vez seamos más Hoy estoy muy contento Superamos el número Del mes pasado Ya en entradas Amo Así que Estoy bastante contento Y bueno Invitarlos a todos Los que nos están escuchando Si tienen ganas De ir a bailar un rato La verdad que es una noche Súper diferente A lo que estamos acostumbrados Acá Siempre lo digo Y lo voy a seguir diciendo No quiero que suene Como invento Los espero a todos A las 11 y media En el salón De la sitio Libanesa En la calle 25 De mayo 265 Ya dije A partir de las 11 y media Pero bueno Disfrutar de un pistón Ya lo abre la checa Así que No tengo mucho más Para decir Y nada Todos invitados Muchas gracias Por el esfuerzo de venir Gracias a vos Por la invitación Vamos a la música Y volvemos enseguida Aquí en la Aristogracia Por Radio Nacional Esquel ¡Gracias!